Entre 30 y 100 mil pesos anuales destina el gobierno del estado de Michoacán para el tratamiento de cada una de las personas infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana. Se estima que 147 mil mexicanos viven actualmente con el padecimiento. Del año 1985 a la fecha se cuantifican 5 mil 246 contagiados en la entidad, de los cuales ya fallecieron el 50% sobre Ayohuana del Carmen Chacón, jefa del Departamento de Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida de la Secretaría de Salud en el estado. Bueno, a nivel nacional se tienen contemplados 147 mil aproximadamente personas que viven con VIH. Nosotros en el estado hasta el acumulado desde 1985 a la fecha tenemos 5 mil 246 y de estos prácticamente la mitad ha fallecido, pero en este año hemos detectado 161 casos nuevos. De estos el 75% son hombres y la otra parte corresponde a mujeres. Explicó que la dependencia de salud invierte aproximadamente 40 millones de pesos anuales para proporcionar atención médica integral a 946 pacientes. Añadió que la tasa de mortalidad por SIDA se mantienen aproximadamente 50 michoacanos al año. Aquí en el estado se gasta aproximadamente cerca de 40 millones anuales para poder dar tratamiento a todos los pacientes que lo requieren. Gracias. Gracias. Gracias.